Es muy grato estar presente una vez más junto a los jefes de Estado y gobierno en este mecanismo tan importante para nuestra región mesoamericana que a lo largo de 26 años de existencia ha generado beneficios tangibles para nuestros pueblos. Principalmente ante los desafíos y retos que tiene el sistema de integración centroamericana, los desafíos que tiene nuestro gobierno y nuestros pueblos, vemos en este mecanismo y en los respaldos del gobierno de México y de Colombia en temas puntuales como seguridad, flujos migratorios, lucha contra la desigualdad, temas puntuales de salud pública, vemos que nuestro sistema de integración centroamericana puede recibir este mecanismo un gran respaldo para poder buscar una mayor cohesión e integración en la región. Como su nombre lo indica, el mecanismo de diálogo y conservación de Tuxla nos plantea la posibilidad de desarrollar en sus mesas técnicas y políticas discusiones que lleven a la coincidencia de ideas y a pactar posiciones y proyectos de interés para nuestros pueblos. Aplaudo el dinamismo y las presentaciones y la forma como ha ido evolucionando este mecanismo. Ahora debemos enfocarnos, como decía Alicia, en cumplir con los compromisos globales en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Para que exista el desarrollo y la prosperidad económica debe haber estabilidad y paz social. América Latina es una región que tiene muchos desafíos, pero está viviendo una nueva era democrática con liderazgos políticos renovados, centrados en la solución de los problemas que afectan a los pueblos, dejando a un lado las diferencias políticas, partidistas y enfocándose en la atención a los problemas que afectan a nuestras poblaciones, comprometidos con la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de fondos públicos, hombres y mujeres al servicio del pueblo que los eligió. Esa visión nos va a dar a garantizar gobernabilidad, paz social y estabilidad política para enfrentar los retos internos y trabajar conjuntamente con otros gobiernos y hacer frente a los problemas comunes que afectan a nuestra región y el resto del mundo. Encuentros como este permiten consolidar, a través del diálogo de alto nivel, posiciones para lograr un desarrollo sostenible, enfrentar temas fundamentales como la seguridad, la paz y un intercambio comercial respetuoso, evitando que los desacuerdos comerciales dividan nuestros países y la región. Nuestro país ve con mucho orgullo como nuestro canal ampliado ha generado cambios importantes en la forma de hacer negocios en el mundo, promoviendo en nuestra región y el Caribe inversión en importantes proyectos logísticos para aprovechar la llegada de naves post-Panamax y el tránsito de mercancías por el mismo centroamericano, consolidando la región. Más aún, estamos trabajando en la Estrategia Logística Nacional con una visión 2030 que tiene como principal objetivo dotar al sistema logístico panameño y a sus actores de una visión compartida a largo plazo. Hoy en día, avanzamos en la creación de un hub energético para toda Mesoamérica, construyendo la primera planta de gas natural en la región, que estará ubicada en la ciudad de Colón, en el Atlántico panameño, y empezará a funcionar en el 2019. Un claro ejemplo de la cooperación y las alianzas público-privadas. En esta misma dirección, Panamá mantiene su compromiso con el proyecto de transporte marítimo de corta distancia, que busca facilitar el transporte de carga de manera más ágil atrás de Mesoamérica, de manera coherente con nuestra misión de Estado de colocar nuestra conectividad logística al servicio de la región. Nuestro país se posiciona como la gran conexión, por ello seguiremos mejorando los servicios de nuestro job logístico internacional con la ampliación de nuestro aeropuerto, la infraestructura portuaria y vial, lo que impulsará el intercambio comercial en la región, contribuyendo en su desarrollo. En este contexto, deseo agradecer al Gobierno de México, que a través del Fondo de Infraestructura para los Países de Mesoamérica y el Caribe, aportó la suma de 10 millones de dólares para el desarrollo del puente binacional entre Panamá y Costa Rica, sobre el río Ciczaola, que facilitará el comercio y el tránsito de personas entre nuestros países a partir de junio del 2018, fecha estimada de entrega de esta obra. Convencido del potencial de los esfuerzos regionales de esta naturaleza y la necesidad de seguir financiando proyectos de alcance regional, instruiré a mis equipos de trabajo para que identifiquen posibles áreas de cooperación donde Panamá pueda poner su oferta al servicio del mecanismo de Tuzcla. Al ser una economía que ha mantenido las tasas de crecimiento más alto en la región por más de una década y que este año ascienda 6.1%, contamos con el potencial que se está estructurando de manera tal que dejemos de ser un receptor de cooperación a un país cooperante, seguros de poder compartir nuestra experiencia con los socios regionales. El próximo mes de julio, Panamá asumirá la presidencia pro-témpore del sistema de integración centroamericana. Nos enfocaremos en implementar de manera efectiva la estrategia de seguridad de Centroamérica para que se refleje en mayor seguridad para los ciudadanos del Istmo. Con el respaldo de países como México y Colombia, estamos dispuestos a desempeñar un rol regional en materia de seguridad, poniendo en marcha mecanismos que permitan afrontar las nuevas amenazas de la inseguridad y la violencia que genera el narcotráfico y el crimen organizado, cuyas consecuencias agravan los problemas socioeconómicos y políticos de la región, rebasando incluso las capacidades individuales de nuestros países. Panamá está comprometido con la seguridad regional y con proteger nuestra plataforma de servicios y logística de la amenaza de la delincuencia organizada. Estamos entre los países de la región con mayor cantidad de droga incautada por año, pero nos preocupa el aumento de la producción de drogas en los países del sur de nuestro continente, lo que incrementa la violencia en América Central. Los esfuerzos de otros países colindantes para detener la producción deben ser constantes y todos debemos apoyarlos. Según la información facilitada por la comunidad de inteligencia, la producción y el envío de cocaína ha aumentado considerablemente en los últimos años, así como la violencia causada por el tráfico de drogas en América Central. Por ello es importante seguir fortaleciendo nuestra coordinación, nuestras capacidades, intercambio de inteligencia y compromiso con la lucha frontal contra el crimen organizado. En los temas migratorios, tal como lo ha declarado la OIM en el 2015, se registraron aproximadamente 244 millones de migrantes en el mundo, el número más grande en los últimos tiempos. Nuestra región no es ajena a este fenómeno. Muchas personas arriesgan sus vidas en un trayecto que tiene peligros naturales y otros generados por traficantes de personas y de drogas que abusan a estos migrantes. Quisiera agradecer una más públicamente al presidente Peña Nieto por el respaldo que nos dio a la región para resolver los temas puntuales de la crisis con los migrantes cubanos y haitianos que se dieron durante el año pasado. Debemos unir voluntades. No podemos prohibirles que transiten por nuestros países hacia su destino, siempre que lo hagan con orden y respeto a la ley. Nosotros como autoridades debemos garantizar que este tránsito sea seguro y en paz. Panamá, al recibir a los migrantes, les da un trato digno y humanitario. Se les da atención médica y una vez filiados se les permite seguir su camino hacia su destino final. La cooperación con el hermano Paz de Costa Rica ha sido muy importante para enfrentar estas situaciones que también se presentaron el año pasado. El drama que sufren los grupos humanos que atraviesan nuestras fronteras debe sensibilizarnos y hacernos solidarios con el migrante y no permitir que estos flujos beneficien a los grupos delincuenciales. Nuestra lucha debe ser contra el crimen organizado que se aprovecha de esta situación. Debemos atender este tema desde el enfoque de la protección de los derechos humanos de esta población vulnerable. Señor Presidente, la paz en Colombia, y felicito una más al presidente Santos por este gran logro, es un hito para América Latina. Panamá desde un principio apoyó este proceso y nos alegramos que ha sido concretado eficazmente. Así como Colombia logró la paz en una mesa de diálogo, luego de un conflicto de más de 40 años poniendo fin a la guerra más antigua de nuestra región, abogamos porque todos los países de América apoyemos el proceso de diálogo en Venezuela para que nuestros hermanos venezolanos encuentren una solución democrática a la crisis que afecta al pueblo, generándoles carencias de los elementos básicos de una sociedad moderna. América es una e indivisible. Debemos avanzar todos. Ningún país se puede quedar atrás. Por ello aplaudo los avances políticos en Haití y hago votos para que con el apoyo real y efectivo de todos ayudemos a nuestros hermanos haitianos a levantarse mayores de esta América independiente. Panamá reconoce los esfuerzos del gobierno mexicano y su disposición de colaborar con la región en la lucha contra la delincuencia transnacional y a favor de los flujos migratorios ordenados y seguros. Estamos situados en una región vulnerable al cambio climático. En consecuencia, cada año los efectos del clima dejan cientos de personas damnificadas, afectan nuestra producción agropecuaria, amenazan nuestra capacidad de generación de energía hidroeléctrica, producen cuantiosas pérdidas económicas y ponen en riesgo el futuro a nuestros países. Es importante que como región tomemos acciones conjuntas que puedan contribuir a mitigar estos efectos, prepararnos científica y tecnológicamente para proteger los cultivos, nuestras economías y principalmente nuestras poblaciones. Panamá también pone a disposición de la región el Centro Logístico Regional de Asistencia Humanitaria, que iniciará operaciones a inicios del 2018. Esta es una plataforma logística para la entrega oportuna de ayuda en casos de desastres naturales y catástrofes en el continente. Señoras y señores, nos congratulamos por el anuncio del Papa Francisco de que visitará Colombia en septiembre de este año. Para nuestro país, esta visita es la antesala de lo que ocurrirá del 22 al 29 de enero del 2019 en Panamá, donde se realizará la 34ª Jornada Mundial de la Juventud. La JMJ será el encuentro de los jóvenes de América con el Papa Francisco, para que en el marco de la fe se fortalezcan ética y espiritualmente, y así enfrentar los desafíos de la modernidad. Para ese acontecimiento, nuestro continente estará de fiesta, y estoy seguro que habrá un gran movimiento de jóvenes de todas las edades cruzando nuestras fronteras, con el ánimo de llegar a Panamá a reunirse con sus pares y con el Papa Francisco. Panamá tiene el gran compromiso de que ese encuentro se desarrolle en la mayor seguridad para los peregrinos. Por ello, les pido que incentiven a los jóvenes de sus países a participar de la jornada y les brindemos todas las facilidades para que puedan transitar por nuestros territorios de manera ágil y segura. Panamá los espera con los brazos abiertos. Presidente, muchas gracias por esta cumbre y ratificamos nuestro compromiso de respaldar este mecanismo. Esperamos asumir la presidencia en los próximos meses aquí en San José del Sistema de Interacción Centroamericana. Hacemos un llamado a los países de Centroamérica a que veamos este mecanismo con el respaldo de México y de Colombia, una estructura en la cual podemos fortalecer nosotros mismos nuestra propia integración para así poder avanzar unidos a proteger y defender los intereses de nuestros pueblos. Muchas gracias.